Para este lunes 3 de abril de 2023 se tiene prevista una jornada de donación de sangre para el menor de edad herido tras un procedimiento policial en el barrio Oro Negro, Comuna 6 de la ciudad. La actividad se hará a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El punto de encuentro será en la avenida 52, número 5974 del barrio Versalles. La donación al menor se hace necesaria por la sangre que ha perdido en medio de su proceso clínico. Si usted desea donar sangre para esta causa, tenga en cuenta que debe tener buena salud, ser mayor de 18 años de edad, tener un peso mínimo de 50 kilogramos, no haber consumido antibióticos, en el caso de las mujeres no deben estar en gestación y tener un periodo de 3 a 4 meses después de la última donación. La familia del menor hace el llamado a la comunidad para que donen su sangre y así le regalen vida al pequeño que hoy la necesita.